Música Los que se casan, ustedes ya saben con qué música entran a la iglesia. Ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 Yo estoy ahí detrás del altar y estoy pensando, estos dos no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha, como si ya hubieran triunfado. Pero bueno, no vengo a hablar en contra de las tradiciones, tócales la marcha anuncial. Cinco años de casados, todos piden la misma. Vienen con alegría, Señor cantando, vienen con alegría. Lógico, cinco añitos, dos bebés, una casita, trabajo. Diez años de casados, no falla. Demos gracias al Señor, demos gracias. ¿De qué hombre? Diez años, cuatro hijos, una casa más grande, trabajo estable, qué bonito. Veinte años de casados. Ahí comienza a cambiar un poquitín el tono y el tema de los cantos. Casi todos te piden la misma. Este santo sacrificio que ofrecemos al Señor. Señor, ya te empezaste a enterar de qué va la vida. No era tan fácil. Treinta años de casados. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Qué impresionante, agárrate de Dios. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Lo necesitamos todos los días. Cuarenta años de casados. No podemos caminar. No importa, tráiganlos aunque sean sillas de ruedas. Pero que se renueven, que los empujen sus hijos. Cincuenta añitos. Nunca falla. Todos quieren la misma. Juntos como hermanos. Mira, qué maravilla. Dice la oración de Tobías. Te pedimos Señor que nos ayudes a llegar juntos al final de nuestras vidas. Juntos. No dice emocionadísimos, apasionados, encantados, vueltos locos. No. Juntos. ¿Sabes qué significa juntos? Juntos es la síntesis de amor, cariño, intimidad, diálogo, perdón, equivocarse, corregirse, levantarse, volver a caer, volver a levantarse, acompañarse, servirse. Todo eso significa juntos. Juntos. De 60 años para arriba siempre piden la misma. La muerte. La muerte. ¿Dónde está la muerte? Cuando te lo llevas. Hay gente que paga una lana para que cambies la letra de los cantos. Pues mira, no sé cuántos años tengan ustedes de casados. Hoy nos renovamos todos. Pero fíjate bien, yo siempre estoy hablando de matrimonio y familia. Hace como un año viene un señor y me dice, usted da por supuesto que toda la gente que le está oyendo, mil, dos mil, tres mil personas, todos están bien casados, por la iglesia, felices. ¿No ha pensado que probablemente en el auditorio le está escuchando un buen porcentaje de casados y casadas, divorciados, vueltos a casar, hijos por aquí, hijos por allá? Créanme que aunque se me había pasado más o menos por la mente, no lo había realmente considerado. Pues ¿saben qué? Desde que me lo dijo este señor, yo tengo algo que decirles a los divorciados. ¿Qué les digo a los divorciados? Si me está escuchando aquí un divorciado o una divorciada, sálganse de aquí inmediatamente. No, no es cierto, ¿cómo creen? Respiren profundo, no es cierto, les digo siete cosas a los divorciados, siete y transmítanselas a todo el mundo. No solamente no tengo nada en contra de los divorciados, son una de las porciones de la grey que más ayuda necesitan. Necesitan, necesitan sentirse acogidos, recibidos, comprendidos. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo era niño, divorciado era igual que desgraciado. Divorciada, desgraciada. En cambio, hoy nos damos cuenta de que hay muchas personas víctimas. Padre, yo hice todo bien y mi marido se fue con otra. Mi mujer me dejó, me la encontré con otro. Yo pensé que no los puedo juzgar, hay muchísima víctima, hay muchísimo culpable, pero hay mucha víctima. Y por tanto, ¿qué les digo a los divorciados? Siete cositas. Primera, te estás divorciando, pero no te has divorciado. Te estás apenas divorciando. Estás queriendo meter papeles, lo estás pensando. Si me está escuchando aquí alguno que está en ese proceso, detente, detente. 90% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para vivir, para volver, para vivir como matrimonio. Detente. No des un paso que ya pueda complicar todas las cosas. Estás a tiempo. Siempre se puede perdonar y se puede pedir perdón. Segundo, ya te divorciaste, vuelve. No padre, ¿cómo voy a volver? Me salí de mi casa hace tres años. Ya estoy divorciado, divorciada. No quiero saber nada de él. No me digas que no se puede, me dedico a esto. He visto gente volver después de tres años, de cinco, de diez años. El otro día estaba diciendo esto y al final viene la señora y me dice, padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años. Yo le dije, hombre, no fastidies, tampoco te esperes tanto. Pero se puede volver. Hay gente que vuelve después de tres, cuatro y cinco años. Se puede perdonar, se puede pedir perdón. Tercero, me divorcié y no puedo volver porque ya me volví a casar. Viví un año y medio con la primera, con el primero. Fue una estupidez, tuvimos un hijo y ahora llevo 15 años casado con la segunda, con el segundo. ¿Qué hago? ¿Rompo la segunda familia y me regreso con la primera? No, imposible. Además, ¿sabes qué? No te van a recibir. No se trata de eso. Hiciste cosas irremediables, irreversibles. Ya tienes otra familia. ¿Qué te puedo decir? Repara los daños. ¿Cuáles son los daños? Hermanos, tengo un hijo aquí, tengo dos hijos acá. ¿Estás seguro o segura que todos están estudiando, vistiendo, comiendo, preparándose para la vida? No estoy hablando solamente de dinero. Mándales 200 dólares mensuales. No, hombre, no, no se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de presencia. Eres el papá, eres la mamá. Repara los daños. Un niño, una niña necesita papá y mamá. Te peleaste con tu mujer, pero hay unas consecuencias. Hay unos niños. Repara los daños. Acércate a ellos. Nunca le hables mal a un niño de su papá, de su mamá. Y no solamente estoy hablando de los hijos, también de la ex, del ex. Trátalo bien. No lo vas a invitar todos los viernes al cine. Eso ya no existe, no se puede. Pero ¿sabes cuáles son las palabras claves para reparar los daños? Paz, respeto, cordialidad, educación. Puedo hablar contigo. Te pregunto qué necesitas. ¿A dónde van a ir de vacaciones? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo están los niños? Repara los daños. El día que llegues a la presencia del Señor, no será lo mismo decirle, Señor, metí la pata. Pero ¿sabes qué? No odio a nadie. He hecho todo el bien posible. En cambio, Señor, metí la pata. Y además, ¿sabes qué? Lo odio. Nunca le volví a dejar ver a los niños. La odio. Le quité hasta los calcetines. Soy feliz cuando oigo que está pidiendo dinero prestado. Soy feliz cuando oigo que tiene necesidades. ¿Cómo se te ocurre vivir así? Paz, cordialidad, respeto, educación, diálogo. Cuarto, ¿te divorciaste? Quédate, quédate como estás. ¿Quién dice que los divorciados tienen que volverse a casar? ¿Para qué? Quédate como estás. Encárgate de tus hijos, de tus hijas. Eres papá, eres papá, eres mamá. Realízate como persona. Entrégate con más pasión al amor de Dios. Haz apostolados. El otro día me dice una señora. Padre, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Quédate como estás. Los señores dicen, es la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. ¿A dónde vas? Quinto, yo no me puedo quedar como estoy. Soy hombre que necesita cariño. Soy mujer que necesita compañía. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera dicho, no, no lo hagas. Pero si vienes y me dices, padre, ya tengo 15 años con la segunda, con el segundo. ¿Qué quieres que te diga? Quiéranse. Nada más faltaba que te diga, sepárate. Quiéranse. No cometas los mismos errores que con el primer matrimonio. Sexto, nunca te separes de Dios. Nunca. Padre, es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie. Te excluiste tú mismo. Es que no nos dejan comulgar. Hay palabras que yo no puedo tocar. Dice Jesús, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y además dice, un hombre que se casa, si se divorcia, si se mete con otra mujer, con otro hombre, una mujer, comete adulterio. Estás en pecado, yo no puedo pasar por encima de las palabras de Cristo. Pero, ¿sabes qué te digo? Cuidado, no puedes recibir la Eucaristía, pero sí puedes adorarla. No estás ya en el infierno. Hay gente que piensa que divorciado, ya está a punto de entrar al infierno. Nada más falta que se abra la puerta. No es cierto. Puedes ir a misa todos los domingos. Puedes darte un baño de gracias de la misericordia de Dios. Puedes rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, el viacrucis. Puedes hacer apostolado. Puedes ser misionero. Lo único que no puedes hacer es recibir la comunión. Pero eres un hijo de Dios. Eres digno de su misericordia. Solo Dios sabe lo que te pasó.